¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 7. ¿Tenemos que volver ahora? Si no recuerdo mal, donde tuvimos el conflicto con no sé por qué he dado tanta vuelta, tío, yo. Parezco su normal. Podría haber ido por la puerta esa que abrimos. Aunque no, ahora que pienso no aquí por este lado, sí o sí. No lo había hecho bien ya. Cuando tuvimos el resto con Margaret, ¿no? Ya la matemos en principio, entonces ahora tenemos que volver a este lado. ¿Podemos cruzarnos por aquí? Vale, sí, sí. Y ahora... Recordar... Ha sonado el piano. Vale, esto ya lo leímos. Me hace gracia porque el piano ha sonado solo. Vale, y ahora con el farolillo este que conseguimos de Margaret, ya podemos ponerlo aquí, ¿vale? Ahí estamos. Vale, ya podemos seguir avanzando. ¿Cómo irá esto ahora? ¿No se abre la puerta ahora? Ahora. Ahora. Vale, ahora sí. Vale, y aquí encontramos... A ver... No recuerdo qué encontramos por aquí. ¿No hay nada? Ahora aquí no hay nada. Es que esta parte no la recuerdo ahora, ¿eh? La verdad, ¿eh? No la acabo de recordar mucho. WTF? WTF? Ay, la puta. Esta parte, tío, no me acuerdo ahora, ¿eh? Si es que había que venir aquí y recoger algo. Pero no me acuerdo el... Exactamente. Aquí hay algo. Vale, un cajón lleno de zapatos, ¿eh? Mi family, mi family. Muy bien ahí. Vale. Ya verás, me llevaré el susto del siglo. Vale, aquí hay una normalidad. Vale. Muchos muñecas aquí. Un dibujo. Eso, un barco. Que se parte por la mitad y se tiran todos en plan Titanic. Un peluche. Aquí no hay nada. Pero parece que es como que saca... Fijaros, fijaros en qué le está pasando al peluche. ¿Ha sido al tocarlo? Vale, vamos a continuar. Os lo juro que no me acuerdo esta parte, ¿eh? Nada. Voy un poco cagado, ¿eh? Porque no me acuerdo, tío. Tiene nada. La puta. Buah. Isla, puta. Vale. Vale, es que hay un papel, eh Le está pasando algo extraño ¿A quién? Vale, se ha cerrado la puerta Cojonudo La cara, eh No recuerdo, tú, esta parte Para nada, eh No me jodas Esta parte no me acuerdo, tío Vete de aquí, dice Esta parte, tío, lo juro que no recuerdo nada, tío Vale, aquí hay un de estos secretos, eh Vale, aquí que hay Una nota, ¿no? Vale, aquí, bueno, es que dibuja Es que hay un pasillo secreto allá abajo Aquí hay una cama, aquí Vale Puede cerrar Brazo de serie D Vale Tiene algo, eh Ahí Es que, tío Hace tanto tiempo que del juego que es que no recuerdo, eh Vale, ahí está Ya viene el momento de pasarlo mal Aquí tenemos... A ver, a ver, es todo lo que había ahí, eh Está bien Es que esta parte no me acuerdo, tío La puta La puta La puta No me lo esperaba, tío ¿A qué aparecía eso, tío? Es su puta madre, tío La madre del cordero Ha aparecido aquí, ¿no? El bichejo ese Y otro Vale, vale Pero vale, no tenemos mucha munición ya, eh De escopeta Aquí habrá otro fijo Ahí está Ahí está ¿Lo escucháis, no? Buah, este es de los turos, eh Vale Me queda su munición de escopeta ya La escopeta va genial, eh Contra estos Aquí había algo, por casualidad No, no Es espectacular este juego, tío Fijaros, tú Es un juego que ya había jugado, pero Es que me... Fijaros lo bueno que es Y para mí Es de los mejores en temas de sustos y demás De la saga Que es que, tío Y aquí no había nada, seguro Es que estoy dudando, eh Fijaros que es un juego que he jugado Pero es que aún así Me estoy pegando a los sustos del siglo Porque es que, tío Es buenísimo Miren por donde lo miren este juego Ah, veis, aquí ponía Nervio craneal Nervio periférico Ya teníamos lo que es el brazo Pero claro ¿Ahora qué hay que hacer con el brazo exactamente? Ah, ahí está el teléfono Vale, vale, vale Ahora sabremos ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale 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 Sigamos Vale, es cuando dice que me pega la caravana ¿Ok? Antes que nada Vamos Para la caravana Vamos Vale, vuelve a llamar Vamos a ver ¿Dónde coño estás? Bien, no importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y Mia están conmigo Se están haciendo compañía ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Así que si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas en una actividad que he preparado Solo para ti Vale, ya me acuerdo ahora Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! ¡Oh! Venga ya, tío No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En la nevera Vale Ya me acuerdo esta parte ahora Esta parte es muy buena Muy buena Me gustó mucho Ahí está la cabeza Una nota El cerdo te espera en la sala de disecciones Mamón Vale El cerdo Cuando dice el cerdo Se está refiriendo a A él, ¿no? Me supone Por cierto ¿Conseguimos una cinta nueva? O aún no Tío, es cosa mía Al igual ahora que Estoy dudando Aquí tengo una Pero no sé si esta la lleguemos a ver, tío Creo que sí Lo que pasa es que no sé por qué sigue apareciendo ahí Vale Vamos para allá Para la sala de disecciones Para la sala de disecciones Para ir más rápido Pues no había que ir, tío Porque ahora mismo Por abajo, ¿verdad? Ah, bueno, no Aquí tenemos esta Por aquí Por este lado Aunque podríamos ir por ahí, ¿verdad? Hasta que piense Bueno, vamos a ir por este lado Bueno, que voy con pistola solo Pero más que nada Porque la pistola, tío Contra esos enemigos Es muy débil Puta vieja, tío Aparece en todas partes Vale Vale, me acuerdo Me acuerdo de esta parte Aquí entonces tuvimos el El combate con ¡TALLA! ¡SUS DE PUNTA! 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 Ha estado guay, ¿eh? ¡Contra allá! ¡Ay, Dios! ¡La hostia, tío! Vale, que ahora es cuando está Todo esto súper Súper infectado Y demás Aquí creo que ¿Esta puerta está abierta? Voy a cruzar por aquí, ¿verdad? Ah, no, que por aquí no hay salida Vale, sí, sí Tengo que ir por arriba, ¿eh? Por cierto No tengo ni siquiera curaciones No veo Es que me falta un montón de cosas ¿Es que hay algo para poder coger? Ah, espérate, espérate ¡Está el polio ahí ahora, loco! Ya tiene el rigor mortis Sus artículos ya están rígidas No me extraña Y aquí hay algo, ¿no? Prueba que eres un hombre Mete la mano en la garganta del centro No jodas Desprende un hedorio de permiso Ha empezado a descomponerse Que tiene algo aquí, ¿no? No me acuerdo ahora Que tiene una llave o algo puede ser Lo siento, amigo Ah, sí, la llave de la serpiente Es verdad Llave de la serpiente Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llave Que te permitirán entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo, Ethan Vale, vale Ya me acuerdo ahora Vale, aquí voy a correr Porque sé que aparecen Pinche con testón Ya me acuerdo esta zona ahora, ¿eh? Toda esta parte me empiezo a acordar Ponle la serpiente esta Vamos ¡Ah! Me cierra Bueno, vámonos Vámonos, que vienen Que vienen Con bichos de mierda Mira, hay un fluido aquí Que no recogí, tú Parece que me viene genial Es que hay cosas que aquí no pudiera coger Porque iba cargado Vale Vale, ahora hay que irse para arriba No sé si hacer un... Casi que sí, ¿eh? Porque... Puniciendo con la pistola Ah, voy a hacer un medicamento Vámonos ¡Hostia! La hostia, chaval Medicamento que ya he utilizado, ¿sabes? ¡Joder! La virgen La virgen Vale Estoy sufriendo, ¿eh? Aquí, en esta parte Es que no me acuerdo No, no puedo coger A ver Es que el problema es que nos faltan un montón de cosas En plan A ver, tenemos la llave de la serpiente Creo que ya del cuervo ya no nos hace falta La voy a guardar para hacer espacio Y luego tenemos esto para hacer Esto con... Esto que podríamos hacer con esto La incendiaria, ¿verdad? Solo Para lanzar granadas O para lanzar llamas, vaya Vale, vale Bueno Eh... La de escorpión de momento Creo que aún me puede hacer falta Vale, vamos a ir así Venga, va Hacemos un guardado Y... Vamos ahora a la... Puerta de la serpiente Creo que... Creo que recordar que habían Dos puertas de la serpiente, ¿no? ¿Me parece? ¿De verdad que habían dos puertas? De serpiente Creo que una está por arriba A ver... Si una está arriba El problema es que voy Apuradísimo de munición, ¿eh? No sé en qué momento Gaste tanta munición, pero... ¡Buah! Y aparecen estos aquí Genial ¡Buah! Yo no recordaba... Yo no recordaba que... Que estos bichos estaban por aquí Por todas partes, ¿eh? Nada, gente Sabes que toca, ¿no? Como voy tan apurada de munición Va a tocar sacar... Es que el lanzallama La escopeta Lanzallama fuera Lanzaganadas El problema es que no quiero gastar... Es que no tengo munición apenas del día Voy super... Tengo polvo, ¿verdad? Vale, esto voy a dejar... Esto... Vale... Y esto lo voy a dejar En principio creo que no nos hace falta ahora El brazo lo voy a dejar al momento Vale... Y ahora... Ehm... Y claro, están estos aquí fuera Esperándome ¿Dónde se pone que están? Es que la escopeta estoy sin munición La pistola también Creo que vuelven a aparecer al mismo sitio ¿Puede ser? ¿O es que...? Por ahí lo oigo, ¿eh? Arriba... ¡Oh! Y encima no hay uno No hay dos Vale... Pues... Nueve chicharado ya Vale... Ya está Lo que he gastado Estos incendiarios es que... No sé yo si he hecho bien Pero... Hay que hacerlo tú Vale, aquí hay una puerta De la serpiente Y aquí había un baño Me parece O... Una habitación ¿Por qué no me cierran las puertas ahora? Vale... Vale, fluidos Bien... Podemos hacer un poco de munición Más menos tú Porque es de pistola Esta es la habitación de la abuelita Hola abuelita ¿Qué pasa? Estás en todas partes, ¿eh, tío? Vale... Aquí tenemos... Abril 1980 Jack se une a los marines ¿Vale? Una foto de Jack Cuando se une Vale... Aquí que teníamos más Hay varias cositas aquí ¿Qué se puede hacer? Vale... Una ganzúa ¿Que no la ha cogido? Sí, sí La ha cogido Aquí no hay nada No tenemos a ser vieja Vale Y aquí había... El tema es del despertador Que había que hacer algo Para que se abriera el... La cama Y había un pasillo secreto Pero... No me acuerdo Cómo había que ponerlo esto No, ahora en concreto Pero creo que hay que entrar aquí A ver... Ahora nos aparemos Porque no me acuerdo bien de ahora Foto misteriosa Aquí no hay nada Parece el plano de algo A lo mejor un arma Vale... Vale... Ahí se ve que aparece Dibujo Es del... Del... Del anzalanadas este ¿Vale? ¿Se fijáis? La arma que llevamos ahora Vamos Aquí no hay nada Por aquí no hay nada No sé exactamente Qué había que hacer ahora O sea, sí Sí, pero que no... No me acuerdo Hay que hacerlo de la cama Pero... Ah, mira Aquí hay una mochila Tú Calla Ya podemos llevar más objetos Un poco más y no la veo Dicho que está ahí Nada más entrar de frente Vale Yo sé que había que hacer algo Con esto del reloj Pero... Si os soy sincero No me acuerdo A ver el cuadro Que ponía 1980 ¿No? Con eso no tengo pista A ver Si os fijáis Ahí está el pasillo Os digo Ah, mira Aquí sale Vale, aquí Ahí está La misma hora Que en el resto De relojes Vale Para eso Lo que hay que hacer Es ir abajo Pero es que no me acuerdo O sea, si os he querido Lo pondría directamente Pero... Claro, no me acuerdo Hay que mirar Donde hay un reloj Yo sé que allá abajo Hay uno A ver ¿Eso era un reloj o no? Vale, sí Ahí está Son las... Las tres y... Bueno, la corta es... No, no Las diez y cuarto son ¿No? Bueno Vamos a probar Es que no me acuerdo Si... Si era así Sinceramente Eh, sí Correcto Vale Bajamos Yo no me acuerdo Aquí ahora Que es lo que había Guachaval Hay mucha mierda Me he hecho mejora de pistola Póntela Que va a hacer falta A mi hijo A mi hijo Ahí está Tenemos la tarjeta Roja ¿Vale? La primera tarjeta Nos falta la otra Que se consigue En otra de las habitaciones La llave de la serpiente ¿Vale? Eh... No me acuerdo Si había algo más por aquí Esta puerta ¿Dónde te lleva? A mí Vale Ya me acuerdo Vale Estoy Justo que aquí Me parezca un bicho de estos No sabía Móvete Tienes más Ay Dios Me ha dado de lleno a ese Corre 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 Madre mía Tú Miren todos Estoy tocadísimo Voy a usar una de estas así Pero Vale Vamos a hacer otro guardado Mira que Yo lo que Otro día comentaba Realmente La de veces Que he guardado Esta vez Cuando La primera vez que me pase el juego No me guarde tantas veces No lo recuerdo Vaya Pero me están pegando Me están dando palpero Esta vez Lo que no sé Es que ahora No aparecen aquí al lado Supongo que una vez que entras En una sala de guardado Los enemigos Te van a dar galete Vale Tenemos una de las llaves Estoy súper jodido Y ahora vamos a la otra A la otra puerta Que se va por aquí Que era la llave de la niña Si no me equivoco O sea la puerta La habitación de la niña Perdón Esta de aquí Ahí está Ahí está Esta es La puerta Que no quiero problemas Vale Munición de escopeta Oh mamá Ya te echaba de menos tú Vale ¿Qué tenemos por aquí? Abril Fui con mamá Al hospital de la ciudad Me hicieron una foto De la cabeza Con una máquina rara Después mamá Me trajo un puzzle De 259 piezas De la juguetería Toma ya ¿Sabes? Para que no se aburra la niña Abril El idiota de Oliver Sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice He engañado a Oliver Le dije que viniera A mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático Desde fuera Con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir Lucas He cambiado la configuración Del mando a distancia Para que la idiota de Zou No pueda subir al ático Lo he fusionado Con uno de mis trofeos Del concurso de inventores Ahora nunca la encontrará Vale Habéis visto Dice que está fusionado Con un trofeo suyo ¿Vale? Ahí es donde se conseguirá Ahora el Esto del Por aquí de esta Mención de honor Campeonato de robótica De aficionados Creo que había que hacer algo Con uno de los trofeos No me acuerdo de qué Segundo premio Tercer concurso De jóvenes ingenieros Había que hacer algo Con los de estos Pero no me acuerdo Aquí hay otro Bueno, ahora lo miraremos A ver que hay más por aquí Más munición de escopeta Bien Balón Ok ¿Qué más había por aquí? A ver Vale, aquí tenemos suplementos Aquí otra gantúa Vale Tenemos otra gantúa ya Ahí está Es un botoncito Que se abría Ahí está Esto de aquí Vale Está roto Vale ¿Qué hay más aquí? Oliver ha dejado de gritar Pero a veces Escucha golpes arriba Huele fatal Y una especie de Tumbo extraño Está goteando del techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando Del trofeo otra vez Ahora brillará incluso de noche Vale En principio Ya está todo Lo que hay por aquí Por revés Vamos para arriba Escucha el cabezón Vale Cinta de lirio A ver Un segundito Mira, ahí está el cabezón Ese creo que hay que instalarle Voy a cambiar la munición La normal Vale Modelo de escopeta Hacha de juguete Renovación de contrato Cliente Jack Baker Contratante Construcciones Trevor Y Chamberlain Periodo de horas Desde noviembre del 92 Ojo, eh Pues justo el año Que yo nací Detalles Instalación de puerta Está activada por sombra En el salón principal Muy bien Me parece todo muy bonito Mira, ahí tienen Un árbol de navidad Un árbol de discoteca Vale, ¿qué más había aquí? Ojo El ruido químico De este, bueno Vale A ver Vamos a gastar primero Para poder coger eso Vale, aquí había que hacer Unas formas A ver, espérate Que no sé si había algo más Por aquí No, no Una pintura llamada Juicio Es una mujer Arrodillada Frente de una multitud Vale Aquí hay que utilizar Lo que acabamos de coger ahora ¿Verdad? ¿O no? ¿O qué era esto? No me acuerdo, eh Había que hacer La forma esta A ver si Creo que de aquí Ahora No recuerdo, eh Así Creo A ver un segundo Es que Tiene tela, eh La cosa Parece fácil Pero no es tan fácil, eh Este es la otra vez Recuerdo que me costó bastante También Ahí está, creo Así, casi Estoy poniendo mal Ahí, ahí, ahí Lo tenía ya casi ¿Pero ya que es algo así? Vale Ahora Ahora Ahí está Ahí tenemos Vale La otra llave Lo que no tenemos espacio Prácticamente Eh A ver ¿Esto que dice Allá escondido? La gente está escondido aquí ¿Y qué es lo que hay? Ahí eso está Creo abajo En la sala de infecciones Vale Vale No tenemos hueco No puedo usarse como arma ¿Esto no sirve para algo? ¿Puede ser? Una de por ciento de madera De una escopeta No sirve como arma Y es que ahora no sé si sirve para algo ¿O qué? Suplementos Así que estoy O sea Sí, no Pero a ver Munición con escopeta La munición de escopeta Puedo recanar el arma ¿Verdad? Vale, ya está Vale, un segundo A ver Primero cojo esto Vale Y aquí voy a Fabricar Me decimos La de pistola El diario No sé si crearme uno de estos Tú, eh Me puede ir bien Pero voy a crear Vale Y esto Me voy a usar uno Vale Lo que le he guiado Porque ahora Pues sabes que Estoy por Voy a apatármela también Vale Cojo esto Y listo Vale, ya está Creo que ya tenemos Todo lo de aquí Ahora ya tenemos Las dos llaves Lo que nos falta Ahora por gastar La cinta esta Por ver la cinta Vaya Ah, mira Aquí hay una hierba Tú No es que no la he visto Yo antes de eso No podemos Es que vamos llenos Llerísimo Vamos a ver La cinta esa Nos parece La puerta esta No me fío Nada A ver La cinta esta Cumpleaños feliz Vale 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 Ya me acuerdo Esta cinta Tú, amigo mío Eres un cabrón Con suerte ¿Sabes? De hecho te envidio ¿Qué? ¿No me crees? La alegría No puedes fingirla Me ha llevado semanas conseguirlo Y por fin Y por fin está listo Y es todo para ti Vamos, venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Qué cabrón Vale, aquí se larga Vale, aquí se larga Vale, tenemos una vela Mola, eh La zona esta El payaso Vale, a ver Qué había que hacer aquí No me acuerdo Exactamente Aquí era como una especie De puzzle Bastante chulo La verdad Pero que no me acuerdo Cómo era exactamente A ver que Estoy mirando Probando A ver Vale, aquí hay una tarta De cumpleaños Te recuerdo que La vela esta Tenías que acabar poniéndola ahí Pero A ver Esto se puede quemar No me acuerdo Si se puede utilizar Esto A ver Vamos para aquí Ah, vale Aquí se me apaga Ya me acuerdo Esto Este juego se titula Me gustaría realmente Salir con vida De este sitio Sin sufrir una muerte Horripilante No sé Es provisional Coge una vela Enciende la vela Y ponla en la tarta Y no olvides sonreír Esto Esto es para ti Jajajaja Vale Que te jodan Que te jodan Vale Aquí había que hacer algo Sí, pero esto hay que hacerlo luego Ahora Ahora no podemos Aquí hay que poner la vela Pero Claro Esto tiene que estar encendida Vale Esto hecha agua Ahora me acuerdo Vale 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 Por donde había que empezar A ver Primero hay que encender Ahí está Vale Encendemos la vela Vale Aquí que pone Falta un dedo Vale Vale Ahí hay una mujer pequeña En el estomago del muñeco Vale Esto debe salir a la cadena Hay algo Que puto asco Esto es Horrible Telescopio sucio Vale Perfecto Seleccionan telescopio Vale Creo que había que A ver Si no me equivoco Ahí Limpiarlo Vale Ah Mira Vale Una niña Arca No sé ¿No? Esto es como Un pájaro ahí Encima de algo Y el esto Vale Ya tenemos algo más A ver Vamos a encender otra vez la vela Es que Yo no me acuerdo La verdad El pull de este Más o menos Tengo algo de Uy Me he equivocado Me recuerdo Algo Pero Sinceramente Ahora voy un poco Que A ver Ah mira A ver Os deja Vale Este ya está lleno de globos Tú Aquí Me acuerdo que había algo Puede ser Algo había aquí dentro En esta habitación Ah mira Un globo Vale 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 Un globo Ah Luego hay que ponerla ahí Fijo Pero A ver Vamos a poner aquí esto Que ya tenemos la Esto Pájaro loco Y aquí Este ¿No? Vale Vale Muñeco de paja Vale Ya teníamos algo más ¿Aquí había algo? Llave espiral Ah mira Vale No va a parar de salir Ah lo hay que poner aquí esto ¿No? Aquí la llave No No encaja Vale eh Aquí debe ir la llave Vale Falta el dedo eh El dedo como era Aquí a ver What? Hostia chaval Ah sí Vale Aquí consigue el dedo Creo ahora ¿No? Aquí conseguíamos el dedo Pluma La pluma La pluma parece ser una réplica barata Que puede ser que solo era para el Esto A ver No se sostiene Pues no se sostiene Pues no se sostiene Hace falta un dedo ¿Cómo era el dedo tío? Falta Creo que falta tío Ah el muñeco Esto hay que hacer algo Con esto Con esto hay que hacer algo A ver Un momentito Ah mira ahí está el dedo falso Vale Guay Ahora sí El dedo Ya hay que ponerle la pluma ¿No? Vale Ahora le damos Hostia chaval No No me acordaba de esto Perdedor Mira tu brazo Si Loser Ah Esa es la contraseña Al igual ¿No? Esto lo voy a entender Aunque no se si se nos va a pagar Vale Ya la quiero Voy a poner la contraseña Esta Que hay aquí un código Debe ser loser ¿No? La contraseña Perdedor Vale Y ahora Ahí está La válvula Pues la válvula ya Ya está Ahora la ponemos aquí Pero voy a pagar otra vez la vena Ponemos aquí la válvula Lo he hecho bastante rápido Pero Pero no recordad Que la otra vez Claro Evidentemente No tenía memoria Apenas de O sea No sabía nada Y esta vez Teniendo algo de memoria De cómo funcionaba El puzzle este Pues Ha resultado bastante más fácil Y más rápido de hacerlo Vale Sí Y ahora ya Ponemos la vela Vale Tiene una maldita trampa ¿Sabes? Se entiende todo Joder 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 Oh Dios Joder Hasta luego Joder Aquí hay que atacar la válvula ¿Verdad? Calla, calla Que hay que atacar la válvula ¿Puede ser o no? Ah no Puede ser así Esto puede ser Feliz cumpleaños Qué mamonazo tú No, no puede ser así La cinta La verdad que estaba Esta cinta me gustó mucho Yo recuerdo En el momento que La jugué por primera vez Esta cinta Me pareció Súper, súper buena El tema de De ir haciendo Recogiendo cositas Para que Acabara Para ir avanzando Me pareció muy Muy chula Y muy divertida La verdad que Los jueguitos Estos de Lucas Son muy buenos De hecho Sé que había un DLC Yo jugué a uno De los DLC Me acuerdo que había uno Que era el juego De las cartas Que el cabrón Hacía trampa ¿Sabes? De hecho Creo que lo comenté En algún vídeo anterior De que Probablemente Traiga los DLC También Alguno que otro Vale Ahora ya Vamos a ir a la caravana Y ahí haremos Un guardado Dejaremos todo Lo que no nos ha Haga falta Por cierto Aquí Puede ser que haya algo Por abrir Con una ganzúa Que me dejé Yo creo que aquí Había un cajón Con ganzúa Que no abrí yo A ver O al igual Ya lo abrí Ya no estoy seguro Ah mira Que hay un fluido Químico No puedo cogerlo No puedo cogerlo Siempre voy súper lleno Hasta arriba Vamos Vale Vámonos Vámonos Vale Yo le doy al teléfono Otra vez Eh colega Recuerda Esas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con Mía No, no, no Antes Ven aquí Te acuerdas De dónde es la fiesta ¿No? La entrada es en el patio Así que venga Te estamos esperando Bueno Parece que tenemos Una invitación De cumpleaños ¿No? Como dice Lucas Habrá que ir para allá A ver Aquí tenemos Un 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 Aquí viene otro Adiós Que mal he dado vara Estoy jodidísimo Eh validísimo Pues nada Vamos a apurarlos Anthradas Con el grande Ahora sí que ya Vamos super apurados De todos Eh Bueno Pues ya intentaremos Conseguir La siguiente zona Esto lo guardo Lo guardo La munición De escopeta A ver Voy a recargar vale y que más puedo guardar las ganzúas probablemente me van a hacer falta la voy a seguir manteniendo esto ya no me hace falta creo la de la serpiente creo foto misteriosa no me hace falta de momento y pues ya estaría este lanzar a ganas no lo voy a mantener aún qué pasa que munición va a tener una munición de eural encima tenemos ya espacio de sobra para cualquier cosa y hasta aquí gente llegamos con otro capítulo de resident evil 7 increíble la verdad esta parte en la que nos hace hacer lucas este rompecabezas no esa fiesta de cumpleaños muy creepy la verdad pero muy buena esta parte la verdad recordaba bastante lo que había que hacer como habéis visto y bueno ojito que los próximos capítulos se ven ya cositas interesantes vamos avanzando en lo que es el juego y ya no nos queda bueno quedan aún creo que serán cuatro capítulos más por lo menos así que nada gente como siempre agradecerse la pues es que puede dejar ahí vuestro like para seguir apoyando esta serie suscribirse al canal si no lo estáis para más y mejor y como siempre contigo nos vemos en la próxima chao chao